¡Suscríbete al canal! Como la otra vez, como el Draw My Life Los dibujitos Esta vez haré las 50 cosas sobre mi Que es algo ya que han hecho muchas personas Hace como 4 meses, o sea que ya pasó de moda Bueno, yo siempre hago las cosas cuando ya no están de moda ¿Y saben por qué? Porque soy bien hipster El asunto es este Yo les contaré 50 cosas sobre mi Pero 5 de esas cosas van a ser mentiras Y ustedes tienen que adivinar cuáles son Y las que tú crees que son mentiras las dejas en un comentario ¿Ok? Ok, mido 1 metro 83 centímetros Soy bastante alto En mi vida he vivido en más de 20 casas Me gustan los climas helados Prefiero vivir en la nieve A que morirme de calor en el desierto Antes solía ser atleta De hecho tengo una pared llena de medallas y esas cosas Que ahora me dé flojera hasta levantarme de la cama No quiere decir que antes no hiciera cosas Amo la pizza Ok, esa está fácil No conozco a nadie que odie la pizza Nunca he escuchado a alguien decir ¡Uy, qué asco la pizza! ¡A mí me gusta el brócoli! No le tengo miedo a la muerte Ok, si me estoy muriendo Así como que Obviamente voy a estar mal Pero como que no me voy a preocupar Hasta que realmente pase Soy muy distraído Siempre vivo como en la luna Las personas me hablan Y yo estoy así como ¡German! ¡Te estoy hablando, oye! ¡German! ¿Qué? Como muchísimo Como soy delgado Pareciera que ni como Pero yo cada vez que voy al cine Me como fácil unos 10 hot dogs Y quedo con hambre Mi programa de televisión favorito es Friends No puedo tomar líquidos Y comer al mismo tiempo Siempre me como la comida primero Y si tengo agua o algo así Solo me la tomo cuando ya terminé con toda la comida Soy raro Para mí, lo más atractivo en una mujer es su pelo En especial si es largo Ah, poco, poco Cuando era chico, pisé una aguja Y se me quedó atrapada en el hueso del pie Tuvieron que cortarme el pie por abajo y por arriba Para sacarme la aguja Y por eso tengo una cicatriz arriba y abajo de mi pie ¡Súper sexy! Cuando era pequeño, solía ser sonámbulo Me levantaba de mi cama y caminaba dormido Y a mi hermano le daba miedo No era muy agradable ver a alguien en la casa caminando así ¡Grrr! He hecho muchos deportes Hice atletismo Karate Baseball Natación Basketball Y fútbol Apestaba en fútbol pero lo hacía igual Cuando grande quiero hacer un refugio para animales Una especie de hotel para todos los animales sin hogar Planeo salir a la calle recogiendo todos los animales abandonados que encuentre Ese es el sueño Mi papá murió cuando yo tenía 3 años y no lo recuerdo Era súper nerd en el colegio Aparte siempre tenía buenas calificaciones y nunca estudiaba Soy de esos que mientras menos pone atención, más se entiende Nunca me he quebrado nada en el cuerpo Ni un pie, ni un brazo, nada Y lo raro es que siempre me caía ¡Estoy hecho de roca! Soy fanático máximo de Britney Spears Odio la comida del mar El pulpo, la jaiba Todo lo que venga del mar me produce No tengo paciencia Soy de esa clase de personas que odia esperar Si tengo que juntarme con alguien Prefiero ir a buscarlo yo que tener que esperar Una vez cuando me compré la primera Playstation que salió Tuve que esperar 3 días para que llegara a mi casa Les juro que pasé los 3 días así ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Soy adicto al maní salado Por eso mismo casi nunca como Porque una vez que empiezo a comer No termino de comer hasta que me los como todos He vivido dos terremotos grandes en mi vida Y más o menos unos 15 temblores Cuando era pequeño le tenía miedo a Chucky Maldito muñeco endiablado Todas las noches me acostaba pensando que Chucky estaba debajo de mi cama Por eso mismo cuando apagaba la luz de mi habitación para dormir La apagaba y me iba corriendo hasta mi cama con los ojos cerrados Y cuando llegaba a mi cama ya estaba a salvo Mi espalda tiene muchas pecas Odio que toquen la comida de mi plato No sé pero no lo soporto Si estoy comiendo un trozo de pizza y alguien me dice Dumber, toca mi pizza para sacar un pedazo Probablemente no me comeré el resto de la pizza Sé hablar inglés fluidamente Like a boss No soy un gran fan de los tatuajes Si es algo significativo, genial Pero si es algo estético, no Según yo es como tener el mismo corte de pelo para toda la vida Casi nunca lloro Algunas personas piensan que no tengo alma o algo así Pero es solo que no soy tan emocional como otras personas Aunque hay cosas que si me matan Por ejemplo si alguien dice Cachorritos muertos Pobres cachorritos No le tengo miedo a los fantasmas Siempre que pasa algo paranormal en algún lado Todos están como Hay un fantasma Y yo estoy como A ver que pasa fantasma ven Me hagas todo y ven Y tengo miedo a las gallinas Son diabólicas Como que te miran con cara de Te voy a picar He tenido unos 60 o 70 animales en mi vida Casi siempre animales rescatados de la calle Ninguno de esos animales han sido gallinas Malditas gallinas Soy fanático de la navidad Nunca me han importado mucho los regalos Es solo que me encanta eso de decorar la casa Sentir a la familia junta Me encanta el ambiente que se genera ¡Team Navidad! Mi sueño frustrado es aprender a andar en skate Una vez lo intenté Me subí Me rompí la cara contra el suelo Nunca más lo intenté ¡Por tu culpa! Prefiero quedarme en mi casa tocando guitarra A que salir de fiesta loca y quedar inconsciente Ojo, me gusta la fiesta Pero si me hacen elegir Me quedo con la guitarra ¡Neef! Una vez estuve en un programa de televisión Era un show infantil así como Barney Salí solo en dos capítulos pero igual Las películas de terror ya no me dan miedo Al contrario ya como que me hacen reír Me encanta vestirme con ropa formal Andar con camisa y corbata Porque cuando salí del colegio No fui a mi graduación Y quedé con las ganas de vestirme de gala Y ahora por eso Cada vez que puedo me visto de gala Soy el peor conductor del mundo Como nunca me interesó Si sé conducir Pero lo hago como abuelita de 90 años Así que cuando vean a un tipo chocando todo a los GTA Probablemente soy yo No me gusta andar con barba Pero siempre ando con barba y con el pelo largo Y es única y exclusivamente Porque me da flojera hacer algo al respecto La primera banda de música en la que estuve se llamaba Somos la mejor banda del mundo Y te consta Puto Ese era el nombre Mi videojuego favorito es el Resident Evil 3 Pero nunca lo jugué Cuando pequeño me daba mucho miedo jugarlo Solo veía como mi hermano lo jugaba Mientras yo lo ayudaba a orientarse con el mapa Esa era mi part... Participación Nunca me hicieron bullying Como siempre fui mucho más alto que el resto No les motivaba mucho hacerle bullying a alguien que te podía tumbar de un golpe Por eso mismo yo defendía a los que les hacían bullying Wow ¿Era una buena persona? Soy muy pacífico Y no el océano Pocas veces he peleado con alguien a golpes Las únicas veces que lo he hecho Ha sido para defender a uno que otro perro al que un tipo le estaba haciendo daño Una vez un amigo lanzó un gato a un acantilado pequeño o algo así Y a él le pareció gracioso Así que yo lo tiré a él No puedo botar basura en la calle Si tengo un papel Lo tengo en la mano por horas hasta que encuentre un basurero No conozco la nieve No me gusta que me toquen el cuello Me da como una sensación rara que... No me gusta De hecho muchas veces por eso uso bufandas Una vez un amigo me tocó el cuello para molestarme Y yo instintivamente le golpeé la cara Y esas fueron las 50 cosas sobre mí Ay que interesante Ahora les toca a ustedes adivinar las 5 que fueron mentiras Deja tu respuesta aquí en los comentarios Y después revisa la descripción de este video donde pondré la respuesta A ver si las tuyas fueron correctas Como dije este video fue diferente Pero de vez en cuando me gusta hacer este tipo de video No quiero que me vean como un tipo al que no conocen Quiero acercarme más a ustedes Y que mejor forma de hacerlo que contarles un poquito de mi En fin Nos vemos el próximo viernes para el video de las desventajas de ser mujer Ah atentos ahí Hola soy Germán y te he puesto un CD A que para entrar a tu casa usas una puerta La semana pasada les pedí que votaran por el tema de esta semana Y el tema de esta semana es No sé para qué hago esto si en el título del video ya sale Ah tú dale nomás si es para darle emoción Ok Las mascotas Gano por 120 mil votos Contra 100 mil para los vecinos Vecino que opina de eso Pero yo quería ser popular Pobre vecino Así que el tema de esta semana son las mascotas O los animales o que se yo Los animales son muy parecidos a nosotros Más de lo que ustedes creen Los animales duermen Nosotros también Los animales comen Nosotros también Los animales se limpian el trasero con la lengua Nosotros también ¿Ah no? ¿Eso no se hace? ¿Papel higiénico? ¿Y por qué nadie me aviso que eso existía? ¿Sabes lo difícil que es flexionarse para alcanzarse el trasero con la lengua? Ok no somos tan iguales Y está bien Porque los animales hacen ciertas cosas Que en nosotros no se verían muy bien Por ejemplo la forma de saludarse Nosotros nos saludamos así Hola mucho gusto Pero los perros no Los perros para saludarse Se huelen el trasero ¿Se imaginan si nosotros hiciéramos eso? No te estoy diciendo Uno no se tiene que lamer el trasero Para eso está el papel higiénico No, no yo tampoco sabía Hola Carmen Díaz Hola jefe ¿Y cómo está jefe? ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien Gracias Aunque la doctora dijo que la pequeña Fernanda está un poco Perdón Sería rarísimo Más raro que yo subiendo video puntual Más raro que político honesto Más raro que dos chinos que no se parezcan Bueno Como ustedes saben Yo tengo muchos perros Cuatro de mis perros están viviendo con mi mamá Y dos están viviendo aquí conmigo La poderosa y sensual Mimi Y el peludo y bisexual Noah Y esas dos cositas hermosas Cagan como si no hubiese un mañana Cagan todo ¿Cómo de algo tan bonito puede salir algo tan hediondo? Cagón Lo peor de todo es que ni les preocupa Están sentados tranquilitos y Una cagadita Están con sus amigos conversando Y otra cagadita Básicamente su baño es cualquier parte ¿Se imaginan si nosotros fuéramos así? Vamos John Debemos llegar hasta el otro lado del edificio para salvar a la princesa Oh sí, ¿cómo lo haremos? Iu, ¿qué es ese olor? Ah, perdón, es que me cagué ¿Ves? No es normal ir al baño donde se te da la regalada gana Ay, mi bellito cagón ¿Cómo usted? ¿Qué? ¿Cómo usted? No, güey Digo Bueno Cuando uno era pequeño veía Pokémon, ¿cierto? Pokémon o lo que sea que den en la tele en estos tiempos Y uno decía ¿Cómo sería tener una mascota que fuera un dragón? ¿Se imaginan tener un dragón? Si cuando yo era chico hubiese tenido un dragón Todo hubiese sido muy diferente Jajaja, miren a este perdedor Jajaja, fuera de aquí, perdedor estúpido Ok, tú lo pediste ¡DRAGÓN, ATACA! Nadie se hubiese metido conmigo Recuerdo que incluso le pedí un dragón a mi mamá Y adivinen que me dijo Que es no Pero que a cambio me regalaría un oso Yo dije ¡Wow, un oso! Y era un oso de peluche Al final fue más o menos lo mismo Casi Jajaja, miren a este perdedor Ya, me aburrí de que me hagan bullying Será mejor que te prepare Para el increíble y poderoso ataque de mi oso ¡Deja! Mi vida hubiese sido completamente diferente Si hubiese tenido un dragón ¡Puto chavizar! Y bueno, este video se trata de las mascotas Y como buena mascota que es Mimi quiso hacer una aparición en este video Dijo que había preparado algún video O qué sé yo La verdad ni sé A ver, a ver, veamos ¿Ya estamos grabando? Ok ¡Hola, soy Mimi! Te he puesto un libro a que eres un humano ¡Humano! Todos tenemos algunos humanos Ya saben, esos que nos dan comida Agua, nos pasean, etc Nuestros esclavos Se han dado cuenta lo raros que son los humanos Son altos No tienen pelo ¡Raros! Lo más raro es que se la pasan horas frente a esas cajas gigantes Horas y horas sentados ¡No hacen nada! Otra cosa rara de los humanos es que nunca se lamen los traseros No hay nada más rico que lamerse el trasero ¡Ey, humano! ¡Lámete el trasero! Pero no puedo ¡Lámelo! ¡Pero no alcanzo! Estúpido humano ¡Pregunta! ¿Cuántas veces haces popó al día? Yo hago popó 30.243 veces al día En especial en la alfombra para que se quede bien pegada Y así el humano tenga que pasar horas limpiándola ¡Jajajajaja! ¡Un abrazo psicológico! ¡Chau, chau! ¡Guy, guay, guay! ¡Guy, guay, guay! ¡Guy, guay! ¡Guy, guay! ¡Guy, guay! ¡Guy, guay! Me sentiría ofendido Pero eso fue 100 veces más divertido que cualquiera de mis videos ¡Pregunta! ¿Cuál fue el último libro que leíste? Yo estoy leyendo este y este Me dijeron que es bueno así que hay que ver, ¿no? En fin Y este Y este fue el video de la semana Si te gustó proba clic en el botón me gusta de acá abajo Ni se entendió lo que dije ¿No le vas a hacer clic? ¿Ah, no? ¡Prepárate para el ataque del magnífico y poderoso oso! Mi vida apesta Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó Suscríbete Subo un video todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi Facebook y Twitter Como siempre los links están acá abajo en la descripción de este video Muchas gracias a todas las personas que votaron Y espero les haya gustado el video Y bueno el video de esta semana fue un poco corto Pero al parecer hacer que un perro se quede quieto para grabar Es más difícil de lo que pensé Por falta de tiempo me tuve que saltar varias cosas de las que quería hablar Pero bueno ya haré una segunda parte de este video o algo Un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Y recuerden Si la vida te da la espalda Tócale el trasero Chau chau